Música Pues ya estamos aquí en Xelha Parque Y estamos entrando La verdad Ah, como estaba el viernes el clima Que estaba lloviendo horrible Hoy está, pero Perfecto el día Y pues, así empieza la aventura Me encuentro en Uno de los restaurantes que el parque tiene Estamos en el Creo que es Área de Buffet Y estoy con dos amigas Que fueron a buscar de comer Porque les urge comer Llevo por el momento una vuelta de naranja Que viene a cero Y pues la verdad Está bastante chida El parque La seguida está muy buena En realidad ¿Qué les puedo decir? Es un día de aventura improvisado Y este rollo todavía sigue No, no, no No, no, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no No Chihá, está bastante chida la experiencia y se vieron unos flores por ahí. Por acá me tocó ver unos guatis y unos lagartitos, la verdad que está muy chida y la vista está impresionante. ¡Gracias! 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 Parezco borracho y no he tomado nada, les juro que no he tomado nada, no lo veo. Está muy durísimo, está sucesoso. Sí, sí, todo bien. Gracias. Bajo el mar. ¿Tú te sientes a observar? Mira la cosita. Qué fácil. Está enorme. Brasil negro. Brasil negro. Si me dejan llorando. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo lo queda. Sí, está por acá. Vamos aquí abajo. Oye, no. Vamos a ir encima de abajo. ¿Bajamos del otro lado o quieren regresar por acá? Voy a ir acá. ¿Bajamos? Por ahí. ¿Qué tal bandas? Seguimos en uno de los restaurantes de Xel Ha. Estamos comiendo. Bueno, ya estoy tomando. Pero, este... Aquí le estamos presentando bastante chido. Estamos en otro restaurante de aquí de Xel Ha. Estoy echando una rica estresa. Y ellas haciendo lo que mejor saben hacer. Comer. Exacto. Besos. Seguimos en uno de los restaurantes, Los de muchos. Ellos en el módulo se encuentran a la criptomastía en un restaurante de yang ¡Gracias por ver! Bueno banda, seguimos en el barque, ya salió el sol, está bien chido, ahora sí está bien chido el clima, no como hace rato, hace rato estaba lloviendo horrible, y la verdad ya ahorita está mejor el clima para pasear, para nadar, ya con la pierna arriba y unas chelitas, ya se siente más chido el rollo. Pues ahorita vamos a comer algo, porque la neta ya se siente hambre, y a ver que tal, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!